Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. En las mesas de negociación del programa de proveeduría interna, acercamos a los productores locales con cadenas comerciales nacionales para que oferten sus productos y fortalezcan su comercialización. Soy el ingeniero Luis Carlos Cano Escobar, soy productor de leña de mezquite. Nuestra visión es satisfacer la necesidad que tiene ahora sí La Paz, Los Cabos de este producto combustible. Antes que nada, muchas gracias a la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad por la entrevista y también por la invitación a participar en las mesas de negocio que hemos tenido. Es un producto que también se consume para el humano, específicamente porque los omega-3, que es lo que nosotros obtuvimos, son, tienen muchos beneficios para la salud, es un suplemento alimenticio. Nosotros producimos peces, la producción es desde el huevo hasta el plato. Es un pescado de alta calidad, es 100% nutritivo. Con la vinculación entre el sector productivo y comercial, generamos nuevas oportunidades comerciales y se reactiva la economía de todos. Juntos, juntos, impulsamos Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. De las casi 250 escuelas que no tenían ninguna techumbre en nuestro estado, vamos con esta en la 197. Es decir, ya nos faltan muchas menos escuelas y yo espero que en el transcurso de este mismo año estemos pudiendo declarar y anunciarle a la sociedad sulcaliforniana que todas las escuelas cuentan al menos con un espacio como este. La Dirección General de Seguridad Pública a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Coordinación de Ministerios Públicos continúa realizando mesas de trabajo interinstitucionales enfocados al informe policial homologado para brindar certidumbre jurídica a los elementos municipales, federales y a las Fuerzas Armadas con el objetivo de lograr un mejor desenvolvimiento de los elementos del sistema de justicia penal. La conferencia sobre el correcto llenado de informes policial homologado continuará en la Academia de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva y Tránsito Municipal. Así lo dio a conocer el Director General, Juan José Zamora Martínez. Van a continuar las conferencias de informe policial homologado del Ministerio Público y el Fuerzo Común llevar a cabo la detención o la permanencia de una persona que cometió algún ilícito que sea conforma a derechos y aquellos que lo cometan realmente cumplan la pena que implica la falta cometida o el delito cometido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En relación a ello, pues estamos abriendo el marco conmemorativo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La encargada del despacho del Instituto Municipal de las Mujeres de los Cabos especificó que la carrera tendrá un costo de 350 pesos que incluye un paquete con número, playera, mochila y al cruzar la meta será creadora de una medalla. Participación en la carrera podrán participar atletas que corran de 5 a 10 kilómetros. Los participantes podrán inscribirse en el Instituto de las Mujeres en la calle Ernesto Arámburo en la colonia Zacatal y en la coordinación del Instituto de Cabo San Lucas. Ubicada en el Cerrito del Timbre, el premio para el primer lugar es de 3 mil pesos, el segundo lugar 2 mil pesos y para el tercer lugar mil pesos. Para mayor informes pueden comunicarse al número 10-527-21 o en Facebook, Instituto de las Mujeres del Municipio de los Cabos. ¿Ya sabes qué descuentos tenemos para los contribuyentes cumplidos? El 12º Ayuntamiento de los Cabos invita a pagar a tiempo tu predial y aprovechar los beneficios que te otorgamos a través de los diferentes descuentos enero 20%, febrero 10% y marzo 5%. Realiza tu pago en las cajas del Palacio Municipal, en las oficinas de la Dirección de Catastro y en la Dirección Municipal de Planeación Urbana en San José del Cabo, así como en las cajas recaudadoras de las delegaciones de Cabo San Lucas, Santiago La Rivera y Miraflores con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Feliz 2018! Con base en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgo para todo el Estado y Municipio de Baja California Sur referente a los programas internos de protección civil y equipamiento de seguridad respectivo para todo evento por su propia naturaleza o por causas que están destinados reciban una afluencia masiva de personas y que sea considerado de riesgo. Protección Civil de los Cabos exhorta a particulares a coordinar esfuerzos en la prevención de accidentes. Marco Antonio Vázquez Rodríguez, director del Sistema Municipal de Protección Civil, informó que todos los eventos que se realicen en el municipio de los Cabos tendrán que ser supervisados por protección civil. Todos los eventos que se realicen en el municipio de los Cabos tendrán que ser supervisados por protección civil. Así lo marca el artículo 52, 53 de la Ley de Gestión de Riesgo y Protección Civil para Estados y Municipios en Baja California Sur, el cual en caso de ser omiso de esta aplicación de la ley serán sancionados con el artículo 70, 71, 72, 73 de la misma ley, el cual se estarán haciendo oficios a diferentes dependencias y asociaciones donde estaremos visitando hoteles, restaurantes, plazas y el recinto donde haya evento para dar esa seguridad a la ciudadanía y sobre todo evitar accidentes que es lo que maneja Protección Civil, la materia de la prevención. El titular de la dependencia municipal agregó que durante los próximos días se harán llegar los oficios correspondientes a las dependencias y asociaciones con la finalidad de visitar hoteles, restaurantes, plazas y recintos donde se realicen eventos para brindar seguridad a la ciudadanía y sobre todo para evitar accidentes que es el principal objetivo del Sistema Municipal de Protección Civil en materia de prevención.